si quieren contactar con los hermanos mayores tienen que dejar de leer los libros de que los extraterrestres son malos que tengan cuidado con los grises porque si llenan su alma su mente de pura negatividad no van a lograr un contacto cósmico hago alusión de la fruta pera la fruta pera es una fruta especial venida del planeta venus para limpiar los programas negativos generacionales ancestrales tanto de cuarta dimensión y quinta dimensión y tercera dimensión esa fruta si la consume y hacen un ayuno de pura pura pera y agua y leen libros espirituales por cinco días van a tener un contacto hermoso con los hermanos mayores elevados quiero destacar de que dejen leer tantos libros negativos de extraterrestres de grises y de rectiloides que con esa forma no van a lograr contacto extraterrestre muchos escritores mercantilistas le gustan hablar de roswell área 51 de adasqui de josé benítez y de ahí no salen y que equis hora y que evidencia que pruebas que cuál es la fuente y de ahí no sale para tener un contacto con los hermanos mayores realmente hay que tener una pureza en el alma en la mente y elevar a la mente hacia las civilizaciones como la atlántida como vivían ellos y hacia el planeta of fear y a los hermanos del reino de moon la luz dorada mediten con el sol extienda las palmas de las manos y agarre la energía solar de ese planeta porque el sol es un planeta de los ángeles y maestros solares quiero decir que la mayoría quiero hacer una crítica que la mayoría de los esotéricos y ufólogos tienen una tendencia comunista y como tienen una tendencia comunista también tienen una tendencia rara de creer en los reptiloides me recuerdo un comentario hace mucho tiempo cuando empezaba yo a dar los talleres espirituales que se me acercó una muchacha y salió el comentario de que Ricky Martin era un ser espiritual y yo digo una cosa que no quiero decir muy directamente porque no quiero tener conflictos con Ricky Martin pero quiero decir que recuerden que Sodoma y Gomorra fue destruida por los ángeles y arcángeles porque Sodoma y Gomorra era lleno de homosexualismo y yo le dije para mí Ricky Martin no es espiritual y lo estoy diciendo de una época cuando él no se había declarado homosexual porque se lo pasaba con el drama era espiritual no abran la mente abran el espíritu y aprendan a ver con el espíritu y no con el raciocinio equivocado los homosexuales y gays no pueden llevar vida espiritual porque Sodoma y Gomorra fue destruida cierro y concluyo esto para que despierten hermanos mayores despierten tan cerca del contacto extraterrestre si siguen mis indicaciones hasta pronto ¡Gracias!